La minga de limpieza en el barrio San Cayetano Bajo posibilitó al alcalde recorrer la zona en compañía de los moradores y jefes departamentales y conocer sus principales necesidades en cuanto a agua potable, asfaltado y urbanización. Hemos visto las barbaridades, las aguas entubadas aquí en San Cayetano. Parece, no estoy seguro de esto, me resisto a creer que sea cierto, que el Senagua siga solapando el tema de las juntas de agua en el área urbana de la ciudad. Si eso es cierto, habrá que hablar al más alto nivel del gobierno, porque no puede ser. La Constitución de la República dice claramente, la área urbana es competencia exclusiva del municipio a la dotación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, pluvial, sanitario, manejo de desechos sólidos, etc. Entonces ya basta de este tipo de cosas, porque los señores nos han destruido una calle, habido una cuenta de poner nuevos tubos de agua entubada, se han apoderado de la casa comunal del barrio, le han echado candado, porque dicen que es de la junta de agua, es la casa comunal del barrio San Cayetano, que tiene que ser entregada legalmente antes de que tengamos que entrar en problemas de carácter judicial. Eso, esta misma semana de lunes tenemos que arreglar esos temas. Y luego ver la situación de determinadas calles que hay que empatar entre una ciudadana y otra, porque uno de los problemas de la planificación urbanística de Loja es que se aprueban planos de urbanización creyendo que la urbanización es una isla, de Robinson Cruzó eso más. Entonces aprueban la urbanización pero no se dan cuenta que esa urbanización hay que conectarla para arriba, para abajo, para el este y para el oeste. Y entonces nos encontramos con urbanizaciones convertidas en islas, sin la suficiente articulación vial. Entonces todo eso tenemos que irlo creando, es un trabajo duro, genera confrontaciones, pero en buena hora las confrontaciones. A cada paso que daba encontraba novedades que fueron absueltas de inmediato, porque se tomaba nota de cada aspecto que se hacía conocer y que fueron expuestas por los propios moradores. Tenemos las vías que no están asfaltadas, tenemos la problemática de lo que es el agua entubada, tenemos el alcantarillado que ya está vetuso desde muchísimos años, que hay que hacer un cambio. Entonces le da la manera más encarcelada al señor alcalde que todo lo que el día de hoy se ha conversado, se ha planificado, se ha dialogado, lo haga realidad para el barrio. Porque San Cayetano es un barrio unido, un barrio que se ha organizado, con una directiva que siempre ha estado pendiente para apoyar igual al municipio. Para mí se me parece muy bien que él está viendo las necesidades que se necesitan aquí en este barrio. Y yo de mi parte estoy agradecido del señor alcalde. Aprovechando la visita a la ciudad, el director de la FLAXO, Fernando Carrión, recorrió junto al alcalde el barrio y nos dio sus impresiones. Sí, me parece un modelo de gestión muy interesante porque la primera figura de la ciudad se entera de los problemas de manera directa y no a través de segundas y terceras personas. Y eso da la posibilidad de tomar decisiones sobre la marcha. Pero una cuestión adicional, que en cada una de las conversaciones que tiene el alcalde con los barrios, con la gente que vive acá, va explicando cómo funciona el municipio, cómo funciona la ciudad. De tal manera que el alcalde no solo es un gestor de la ciudad, sino que también se convierte en un pedagogo que va formando ciudadanos, que va formando ciudadanía. Y eso me parece que sin duda es una cosa muy interesante de ser resaltado. Hay que destacar que en este barrio vive la reina de Loja, Cristina Ortiz, que gustosa acompañó en todo el recorrido y abrió las puertas de su casa para recibir al alcalde en esta visita a su sector. ¡Gracias!